... Ay mi amor, uno llega cansado del trabajo Y tú me esperas así, joven ¡Pero, ¿y usted qué hace aquí? ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! ¡Me llamo a la policía! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ana, por favor, pájate encima de Mauricio! Mamá, pero... ¿Quién es Eli? ¿Qué hace en tu casa? Mi amor, me había olvidado de comentarte Pero él es Mauricio Es mi novio ¿Tu novio? Pero, mamá, yo no sabía que tenías un novio Ay, mi amor, perdóname Lo que pasa es que todo esto fue tan repentino De un momento a otro Pues que me olvidé de comentarte Pero él es mi novio A ver, mi amor ¿Quién es ella? Y que hace aquí en nuestra casa Ah, y sobre todo ¿Por qué te está diciendo, mamá? Ay, mi amor Lo que pasa es que ella es mi hija Solo que va a quedarse a vivir un tiempo con nosotros Lamentablemente su papito, pues Ya sabes Estiró la pata Entonces Se va a quedar aquí con nosotros Mucho gusto Mi nombre es Ana Y disculpe por todo lo que pasó No te preocupes El gusto es mío Y no pasa nada Tranquila Ay, perdón Bueno, mi amor Dejemos a la niña que se cambie tranquila, ¿sí? Vamos Cámbiate, mi amor Está bien Permiso Te veo después, chiquita hermosa Te amo Toma Aquí tienes el agua y el café para que te lo prepares También azúcar Pero, Laura ¿Qué es esto? O sea, ¿solo café? Hola Perdón si los molesto Lo que pasa es que quería pedir disculpas por lo que pasó ayer Me tomó de sorpresa que mi mamá tuviera un novio y pues... Ay, ya, 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 mi hijita De nuevo vas a empezar con el drama Ya, por favor O sea, ¿tú pretendes de que yo me quede sentada, cruzada de brazos? O sea, ¿guardándole luto al difuntito? No, mi hijita Pero mamá Bueno, bueno, ya Tranquila, Ana No pasa nada, ¿sí? Bueno, está bien Me voy Hasta luego Espérate, mi amor Yo me voy contigo Eh, amor Espera Y yo Tengo mucha hambre Y se me hace tarde de pedir a la oficina A ver, a ver A ver, papito Tú tienes dos manitos con las que tú mismo puedes cocinar Ah, por cierto Me olvidé de decirte Cogí dos tarjetas de crédito de tu billetera ¿Eh? 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 ¡Ap ser! ¡Eh, amor! ¡Laura! ¡Laura! ¡Espera! ¡Laura! Ana, hija, muévete, caramba Ay, pero mamá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan desesperada? Ay, ya no quiero estar en esta casa ¿No te das cuenta que no soporto a ese viejito? ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso? ¿No se supone que es tu amorcito? Ay, mamita Usted también, mi hijita ¿Qué? No es lógico Estoy con él simplemente por el dinero Mira, para empezar Ya me trajo a vivir a esta bonita casa De ahí, pues No deja que yo trabaje Me doy mis lujitos A cambio solo de cariñito Ay, mamá Se ve que tú nunca vas a cambiar Sigues en las mismas Hasta con mi papá fuiste así Le sacaste hasta el último centavo Ay, mi hijita, mi hijita Mira, mejor no empieces, ¿sí? Mejor vámonos rápido al gym Que no quiero que salga ese tipo Muete, 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 muete Ay, Dios mío santo ¿Dónde estará Laura? Ya está, si moría No viene a casa Ay, Dios mío ¿Dónde se habrá metido? Ana, Ana Espera Disculpa, este ¿No sabes en dónde está tu madre? Estoy que la llamo y no contesta Como se fue contigo Digo, de pronto ¿Sabes en dónde está? Ay, mi abolicio Siéntese, por favor Sí Mire, lamento ser yo la que se lo diga Pero no pienso permitir Que otro más caiga en su trampa ¿De qué hablas? No entiendo Espera Mi mamá no es lo que parece A ella le gusta salir Gastar Disfrutar Yo jamás vi a una madre amorosa Ni que estuviera en casa Solamente vi a mi padre Sufrir por los arrebatos de mi mamá Ay, mira Ana, entiendo Pero Ella No es así Bueno, me ha demostrado lo contrario Mire, yo por algo se lo digo Soy su hija Usted en realidad no sabe quién es ella Ay, tranquilo, papito No pasa nada Ay, yo no entiendo ¿Por qué no estiras la pata De una vez por todas? Mi papá está mal Yo tengo que ir al colegio Y a ti lo único que te importa Es gastarte todo su dinero A ver, mamacita Los hombres viejitos Como tu papito Simplemente sirven Para darnos dinero A las mujeres bonitas Como yo Bueno, mi amorcito Voy a gastarme Todo el dinero de tu papito Chavito Papá Papito Papito, despierta No, no puede ser No No, papito No Por eso, Mauricio Yo no quiero que usted sufra lo mismo que sufrió mi papá Y más por culpa de mi mamá Hola, Ana ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y usted? Sí, también muy bien Y disculpa que sea indiscreto Pero te quedé muy hermosa, ¿eh? Ay, muchas gracias, Mauricio Es un halago que usted me diga eso Y bueno, disculpa la imprudencia Pero ¿a dónde vas a ser tan guapa? Ay, lo que pasa es que voy a una disco Voy a bailar y a distraerme un poco Ah, ya ¿Y piensas ir así, sola? Si gustas, yo te puedo acompañar ¿De verdad, Mauricio? ¿No está jugando conmigo? Claro que no Además, ya salí de la oficina y tengo tiempo libre Me parece perfecto Me encantaría que un hombre como usted me acompañe Un caballero en todo sentido Bueno, entonces no perdamos más el tiempo Tu madre está profundamente dormida por la farra de la noche Así que vamos Listo Vamos Muy bonita la noche La pasamos linda Sí Mauricio, yo no sabía que usted era un excelente bailarín De verdad que baila muy bien Bueno, hace mucho tiempo que no bailo así Además, tú también eres una excelente bailarina No te quedas atrás también Gracias Puedes saber qué está pasando aquí Ay, mamá Yo no quiero que por mi culpa ustedes dos tengan problemas Mauricio solo quiso acompañarme Pero bueno, yo estoy muy cansada Me voy a mi habitación Mira mi amor, tranquila No pasa nada Simplemente acompañé a Ana a bailar Además, ella no conoce la ciudad Podría pasarle algo Qué bonito O sea que el señor aquí presente se ofreció Pero amor, mira, no tiene nada de malo Además, simplemente la compañía no pasó nada Ya, ya, ya Cállate, cállate Que me está doliendo la cabeza Mejor ve a la cocina y prepárame un té ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Mira, ¿que yo soy tu empleado o qué? Ay, ni siquiera para eso sirve Quítate, quítate Ven para acá Contigo quería hablar ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Que no me doy cuenta o qué? ¿Pero de qué me estás hablando, mamá? Ya, suéltame Si de verdad tú quieres tu viejito con plata Yo no tengo ningún problema con que te consigas uno Pero al mío no me lo mires Me costó muchísimo trabajo amarrarlo Ay, no Yo solamente estoy pasando tiempo de calidad con Mauricio Cosa que tú ni por amabilidad haces ¿Qué amabilidad? Ni qué nada Ese tipo lo único que me da es asco Y, ¿sabes qué? Mejor me largo de aquí Yo no pienso seguir peleando con una mocosa malcriada como... Ay, mamita, mamita Esas palabras te van a salir muy caras Mi amor ¿Y esas maletas? No me digas que nos vamos de viaje Ya sé Nos vamos a la playa O mejor aún A un lugar de Europa ¿Ah? ¿Es eso, mi amor? Se puede saber ¿Por qué estás tocando a mi hombre? A ver ¿Hombre dices? ¿O al hombre que sientes asco? Al hombre que solamente utilizas por mi dinero Mi amor ¿Pero de qué estás hablando? Si sabes perfectamente que yo te amo Ay, mira ¡Ya basta! No me quedas tan viluso Yo sé la clase de mujer que tú eres Así como también sé la clase de mujer que es Ana ¡Una mujer a mi nivel! No como tú Sí, pero... Por favor, ya largo Porque yo quiero disfrutar de este bomboncito ¿Vamos? Así es Mauricio Mauricio, ven acá Mauricio, no me dejes hablando sola ¡Mauricio! ¡No, Mauricio! No No, mis cosas No, no, me dejes ¡Gracias!